¿Cuál es la definición de Naco? 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 Así que esa es la recomendación que tenemos y esa es la conclusión de mi parte mía y tu conclusión es que andabas entre amigos. Solamente entre amigos, así, cotorreando. Ok, vamos a unos mensajes y ahorita regresamos. Estamos con unos temas que tienen que ver con la pandemia. Tienen que ver con la pandemia, así que vamos a unos breve mensajes. Regresamos.